Bueno, estaba leyendo en Clarín, título principal, Javier Milei confirmó que es una decisión tomada su candidatura presidencial 2023. Javier, buen día, ¿qué tal, cómo va? Javier Milei, ¿qué tal, cómo va? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, ¿es así, es una decisión tomada? ¿Usted ya es candidato o precandidato presidencial? Absolutamente. Tengo entendido, les contesto absolutamente. Categórico. Categórico. Estaba leyendo, Javier, que usted tiene una suerte de gabinete en la sombra. Sí, sí, básicamente en este momento ya tengo cuatro ministerios que están operando, que básicamente lo que hacen es estudiar la realidad y proponer mejoras, y se hacen ensayos de cómo se respondería a determinados eventos también para tratar de simular la gestión. Y en ese contexto tengo lo que es el Ministerio de Economía, lo cual no debería sorprender porque tengo un montón de relaciones con economistas importantes. El segundo es el de relaciones exteriores. Después también tenemos toda la parte que es bienestar social y lo que es infraestructura. ¿Y educación, no? Todavía no. Digamos, eso no quiere decir que no nos vamos a ocupar, pero dado la situación complicada que vive la economía en este momento, preferimos hacer el foco en este momento, en esto y después vamos a ir mejorando, sumando los distintos ministerios. Milay, si usted es presidente en el 23, ¿quién sería su ministro de Economía? Le puedo asegurar que va a ser hiperortodoxo. ¿Y quién podría ser? Y muy liberal. No voy a estar revelando los nombres, porque eso se va a convertir en un ensañamiento con esas personas. La mejor muestra fue lo que pasó con la dolarización. Proponer que encima ni siquiera se está planteado como dolarización, es una situación de competencia de monedas, y se simplificó la situación porque seguramente los argentinos elijan el dolar, que es otra cosa, en un marco de competencia de monedas donde uno lo puede... Y de hecho, digamos, ahí salieron todos los esbirros del poder y, digamos, los que le gusta vivir del Estado a hacer críticas que verdaderamente no son ni siquiera pertinentes de un chico que todavía no terminó su carrera. A ver, ¿pero dolarización qué? ¿A la ecuatoriana? No. A ver, esto es una reforma monetaria y financiera. El único sentido por el cual existe el Banco Central es en su función de prestamista y de ultimista, es decir, cuando hay una corrida bancaria, que el Banco Central emite para asistir a los bancos durante la corrida para que puedan devolver los depósitos. La realidad es que si usted modifica el modelo de banca, yo lo que estoy proponiendo es decir un modelo de banca Simon que fue desarrollado durante la década del 30 en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago por ocho economistas, liderado por Simon y básicamente lo que consiste es en separar el almacén de valor que es donde usted guarda el dinero, que vendría a ser como una caja fuerte donde se paga un fin, una comisión para que le tengan el dinero y el día que usted lo quiere sacar, lo saca. Y lo que se llama la banca de inversión, donde usted hace inversiones en distintos fondos. Si el fondo que invirtió, quebró, es un problema suyo y del fondo y no del resto de la sociedad. A partir de ahí usted puede ir a un sistema de banca libre, eso lo que va a generar es muchísima competencia, va a permitir que la gente se pueda endeudar mucho más barato, y que cuando consiga retornos, consiga retornos más altos, con lo cual va a haber una ganancia de bienestar. Y los intermediarios que hacen esas operaciones se van a beneficiar por un incremento en el volumen. Una vez que usted hace eso, plantea la competencia de monedas. La realidad es que los argentinos ya eligieron la moneda. O sea, por algo que tenemos 400 mil millones de dólares en los colchones. Entonces, la realidad es que lo más probable es que la gente decida por el dólar. Y una vez que usted tiene eso, rescata los pasivos del Banco Central, sí que son deudas, y entonces usted, con los activos que tenga el Banco Central, se paga, sí, esa deuda. Y entonces, una vez que usted hace eso, digamos, puede liquidar el Banco Central. Perdón, Javier, pero, a ver, cuando aquí en la Argentina se habla de dolarización, es que la única moneda que circule sería el dólar. Eso no es lo que usted quiere. Yo quiero, claro, que la gente elija la moneda. Y aparte es distinto al caso... Entonces sería la peruana, habría dos monedas circulando. No, no, porque hay una moneda del gobierno en Perú. Acá sería como en Panamá, puede circular la moneda que usted quiera. A ver, le paso para ordenar, para ayudar a la gente. Modelos de organización de la banca y del Banco Central, hay siete modelos. La convertibilidad, por ejemplo, era modelo tres. O sea, usted tenía dinero fiduciario que emitía contrarreservas y un sistema bancario de encaje fraccionario. El modelo de pureza cuatro, por decirlo de alguna manera, sería el caso de Ecuador. Tiene sistema financiero de encaje fraccionario y directamente está dolarizado. Yo lo que estoy proponiendo es un sistema siete, que es el más puro de todos, que es libre elección de moneda, banca libre y con banca Simon. Y cada uno que pague con la moneda que quiera. Si quiero pagar en rublos, pago en rublos, y en yen, en yen. Exactamente, exactamente. Y eso también, digamos, le genera... Vio que hay algunos economistas que son muy partidarios de la canasta de moneda. Bueno, la canasta de moneda la va a decidir la gente. Por ejemplo, supongamos lo siguiente. Nosotros estamos haciendo transacciones en dólares. Vemos que la política monetaria de la Reserva Federal se está desbandando. Bueno, entonces decimos, mirá, no hagamos más contratos en dólares, porque mirá lo que está haciendo la Reserva Federal. Entonces decidimos hacer, utilizar euros o francos suizos o yenes o libras. O sea, ¿cuál es el problema? Javier, Guillermo a la bordo ahora. ¿Qué tal, Willy? Un gusto, como siempre. Javier, te nombro una serie de empresas estatales. Me decís, ¿qué harías si las privatizás, las cerrás o las dejas como estás? Arranco con Aerolíneas. Bueno, el caso de Aerolíneas Argentinas. La verdad es que, obviamente, es uno de los casos más escandalosos y que no debería estar en manos del Estado. O sea, la privatizas. Sí, pero, a ver, vamos, veamos, discutamos la metodología. Porque una forma es privatizarla. Es una empresa que continuamente genera pérdidas. De hecho, pierde 2 millones de dólares por año, 700... ¿Por día? Por día. O sea, 700 millones de dólares por año. Eso, de hecho, ya acumula pérdidas por 8.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad que la empresa, así como está regalada, es cara. Entonces, y la verdad que además es absolutamente injusta. Porque, ¿quiénes son los que pagan entonces el déficit de Aerolíneas? Los pagan los que no pueden volar en beneficio de los que vuelan y de los que están adentro de la empresa, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi propuesta es, porque además hay todo un entramado de sindicatos que es muy complicada, es dársela a los trabajadores. O sea, si las damos a los trabajadores, problema de los trabajadores si las saben manejar bien o no, y además, si los abiertos, que haya total competencia. Y se terminó el problema para los argentinos. ¿Correo hace lo mismo? Sí, el correo, digamos, la mayor parte del mundo es privado y funciona bien. Y por qué, digamos, tenemos que tener el correo estatal. O sea, eso es una rémora de que antes utilizaban los estados. ¿Aguas Argentina es lo mismo? ¿Aguas Argentina? Aguas Argentina, digo, de hecho era privada y de hecho estaba, digamos, o sea, funcionaba bien. Digamos, tenía, es más, tenía un regulador que era Leto, si era algo que funcionaba bien, era alguna de las privaciones que funcionaban bien. Y cierro con esto. Sí. Canal 7, Telam, Radio Nacional. Hay un rojo importante ahí. Tiene que desaparecer de esos medios. O sea, porque más que medios de comunicación, son medios de propaganda oficial. Ajá. Ajá. ¿Qué hacemos con los piquetes? A ver, yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros, la percepción, digamos, como liberales, o sea, nosotros tenemos la concepción de derechos negativos. O sea, nosotros tenemos el derecho a transitar. O sea, nadie, digamos, puede violentar nuestro derecho a transitar. Por lo tanto, digamos, o sea, lo de los piquetes es inaceptable. O sea, porque ni siquiera dejan trabajar a aquellos que generan riqueza que después es de donde sale lo que se les paga. Desde mi punto de vista, hay que quitarle el poder, digamos, a las organizaciones que lo manejan y que con eso extorsionan, ¿sí? A las personas. Y lo que hay que hacer, dárselo a que la administración de eso lo haga quien tiene relación directa con la gente. Y esos son los intendentes. Entonces, cuando tengan un problema, van y lo resuelven en la intendencia correspondiente. Entonces, no tienen que estar invadiendo la capital y haciendo un desastre y extorsionando al gobierno. ¿Por qué? Porque si no, eso es un agujero, digamos, o sea, es un barril sin fondo. O sea, es tirar plata y plata y plata y no se resoluciona nada. Entonces, básicamente, los programas sociales, digamos, tienen que tener una finalidad muy concreta, que es ayudar a la gente a salir de la mala situación, no perpetuarlos en una situación, digamos, que terminan siendo esclavos de aquel, digamos, que es el que maneja políticamente esto. Entonces, básicamente, es así. Entonces, usted descomprime la cantidad de gente que viene a la capital y el que quiere hacer lío, digamos, va a tener que pagar las consecuencias de, digamos, estar haciendo disturbios y perjudicar al resto de la sociedad. Mi ley, por último, Alfredo Cornejo dijo, no descarto que pueda pasar una asamblea legislativa. O sea, ¿hay como un rumrum en la Cámara de Diputados en este sentido? A ver, yo no... me llegó el rumor. La realidad es que el gobierno de Alberto Fernández es muy malo y la verdad es que la situación bajo la que está la economía es una situación extremadamente precaria. La situación, para tener un orden de magnitudes, el desequilibrio monetario que tiene Argentina hoy es más del doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Si usted recuerda, el Rodrigazo implicó que la tasa de inflación pasara de 30 a 180, ¿sí? Y de 180 después se aceleró a 400. Argentina tiene el doble, o sea, suponemos que ir partiendo del... Ahí se multiplicó por 6. Y Argentina viene con una inflación por lo menos de 60, y lo implicaría que nos vamos a niveles de 360, 400% de inflación. Pero con el agravante, que cuando uno mira al Rodrigazo, que la cantidad de pobres se multiplicó por 6 veces, hoy nosotros estamos partiendo con 10 veces más de pobres, estamos partiendo de 40. Claro. Entonces, la situación, la situación es extremadamente compleja. Ese estallido podría terminar generando transitoriamente 95% de pobres. O sea, usted no descarta la salida anticipada del presidente. No lo descarto, pero hay que... Digamos, me parece que el oficialismo, porque para eso los votaron, ¿no? Para gobernar. Para gobernar. Entonces, lo que no hay que descartar es que una situación crítica desde lo político termine generando un desastre económico. ¿Por qué? Porque todos estos episodios de caída fuerte de la demanda de dinero que precipitan estas crisis, como antelación que tienen, una crisis política. Y entonces, pareciera... Dado el desequilibrio fiscal, el desequilibrio monetario, el desequilibrio cambiario, los problemas en el mercado de bienes, los problemas en el mercado de trabajo, 40% de pobres, 10% de indigentes, deberían estar dejando de mirarse el ombligo y tratar de arreglar las cosas. Yo lo que veo es que no tienen voluntad de arreglar las cosas, sino que están buscando algún elemento institucional que les permita no poner la cara cuando venga el incendio. Es increíble la irresponsabilidad de esta gente. Javier, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias, diputado. No, por favor. Ha sido un placer. Gracias. Javier Milei, el diputado nacional de Libertad Avanza.